Aún cuando no se sabe quién será el próximo presidente de México, la tarea pendiente nada más entrar a su mandato será el de aumentar la competitividad del país. En los últimos años hubo sólo avances marginales, explica Manuel Molano, director general junto del Instituto Mexicano de la Competitividad. Diríamos que en la última década no ha crecido tampoco mucho la economía, pero si vemos los últimos datos, los datos más recientes, pues podemos pensar que la economía está tomando una nueva trayectoria de largo plazo donde podría estar creciendo entre 5 y 6 por ciento al año y bueno, el reto de eso es hacerlo sostenible. ¿Qué tiene que pasar para que hagamos eso sostenible? Bueno, hay varias cosas que tenemos que tomar. Otro avance donde México ha mejorado en los índices de competitividad del INCO es en la parte de inclusión social. Sin embargo, el avance es muy modesto y la distribución del ingreso sigue siendo muy polarizada, sigue siendo muy precaria en México. Entonces, con una distribución del ingreso tan precaria, pues realmente la mayor parte de la población no tiene acceso a los beneficios del modelo económico y eso hace que el crecimiento esté limitado de manera muy importante. ¿Por qué? Porque no hay ahorro nuevo, no hay consumo nuevo, porque buena parte de la población no tiene acceso a esto. Una de las razones por las que México está retrasado en competitividad es por la falta de inversión en capital humano, pues la mayor parte de las escuelas en el país no están enfocadas en preparar a la población para incrementar la productividad, indica el directivo. Necesitamos gente que sepa comunicarse bien en español e inglés, necesitamos gente que tenga herramientas de tipo cuantitativo, numérico, que sepan matemáticas, necesitamos gente que sepa de ciencias, que entienda el método científico, necesitamos gente que pueda desarrollarse en la economía globalizada como un cerebro y no como un par de brazos y un par de piernas y yo creo que ahí es donde está el reto fundamental para la economía mexicana. Economías como la de Corea del Sur, en los últimos 50 años progresaron enormemente dada esta revolución en el capital humano, nuestro capital humano no pudo revolucionarse de la misma forma, tenemos un sistema educativo que está más construido como para ser obreros de una fábrica en el siglo XIX, gente que pueda repetir un proceso, gente que pueda seguir instrucciones muy básicas, pero no para gente que inove, que cambie los modelos de negocio y ponga tecnologías disruptivas en el mercado que mejore su productividad constantemente. Uno de los sectores clave para detonar la competitividad del país está en la apertura del sector energético. Para ello, el Estado no tiene que desprenderse de sus activos si los considera estratégicos, pero debe permitir que Pemex y Comisión Federal de Electricidad compitan. De lo contrario, este sector seguirá perdiendo valor. Aunque puedo entender las razones históricas por las cuales México y el Estado mexicano quieren retener el monopolio de hacer agujeros en la tierra para extraer petróleo, no puedo entender por qué la distribución tiene que estar en Pemex. Si importamos la mitad de las gasolinas, si la refinación es un negocio tan difícil donde se pierde tanto dinero, pues bueno, haría sentido que cualquier empresa mexicana pudiera importar combustibles, pudiera traerlos al territorio nacional y pudiera competir con Pemex, con la marca Pemex, en la distribución de estos combustibles. ¿Por qué los mexicanos no podemos comprarle a cinco o a seis proveedores nuestras gasolinas y nuestro diésel como en el resto del mundo? Es algo que no me cabe en la cabeza. En el caso de electricidad creo que también hay lugar para romper el monopolio. Yo creo que se ha avanzado mucho en el tema de los cogeneradores independientes que alimentan la red. Se podría avanzar más con un esquema más agresivo, porque realmente el monopolio natural es la red de transmisión eléctrica nacional. Podrías tener monopolios locales distintos de la CFE para la distribución local. ¿Y cómo los controlarías? Pues con un índice. Puedes revisar parámetros de calidad en el servicio, número de horas de tiempo perdido, picos en el voltaje, fluctuaciones, penetración, etc. Estos monopolios locales pueden tener un concurso como un benchmark, que es lo que se hace, por ejemplo, en China. China solamente tiene siete empresas de petróleo y tres empresas de electricidad en la lista de las dos mil de Forbes. Tiene muchas otras más y todas compiten por presupuestos, etc. Entonces, aquí la clave es competencia. Si el Estado mexicano quiere retener una participación en el negocio energético por temas estratégicos, porque es importante para la hacienda pública, porque es importante para el presupuesto, está bien, pero que compita, que lo haga eficientemente. Llevamos 21 trimestres en donde el sector petrolero ha estado destruyendo valor. Ha estado destruyendo valor a una tasa del 1.3% anual. Esto implica que en 30 años, si seguimos así, el sector petrolero va a ser de la mitad del tamaño de lo que tenemos ahorita. Y eso implica que en 50 años no tenemos sector petrolero. Se requieren participantes muy especializados para la exploración de petróleo en aguas profundas, por ejemplo. Se requieren participantes muy especializados para la explotación de bolsas de petróleo como Chicontepec. De hecho, si tú le preguntas a las grandes empresas de petróleo, a Shell, pues ellos no explotan yacimientos como Chicontepec. Le dan ese negocio a empresas más pequeñas que tienen más agilidad y que pueden manejar mejor los costos de ese tipo de yacimientos. Yo creo que es fundamental la competencia. Es fundamental que Pemex compita con otros participantes en ese sector. Y yo creo que es uno de los nichos donde tenemos graves deficiencias, porque hemos creado una verdadera distorsión en los precios, donde ya no sabemos dónde estamos dejando la renta del petróleo. Buena parte de la renta del petróleo, yo te podría decir que se queda en manos de quienes transportan los combustibles en pipas, en lugar de usar ductos, que sería lo razonable. Y los argumentos que se dan para que no se distribuya por ductos son verdaderamente absurdos, que perdemos la soberanía nacional si ponemos los combustibles en ductos. Bueno, pues esto es tanto como decir que pierdes la patria potestad de tus hijos si los pones en el autobús escolar. Realmente creo que estamos muy equivocados en ese sector. Las propuestas de los candidatos presidenciales en materia económica contemplan diversas acciones en competitividad, pero están hechas a modo para atraer clientelas electorales y no hay una plataforma seria, considera Manuel Molano, del IMCO, quien analiza las propuestas de los contendientes a la presidencia. El licenciado López Obrador tiene una propuesta que está construida con base en la honestidad y reducir la parafernalia del Estado. Él considera que a partir de reducción de aeronaves en el servicio público, reducción de sueldos de burócratas y una serie de gastos que son relativamente suntuarios de la administración pública, él va a lograr ahorrar alrededor de 600 mil millones de pesos. Hasta ahí me parece que es un discurso muy sensato. Después no me parece tan sensato lo que él propone hacer con esto, por ejemplo, construir cinco refinerías. En el caso de Pemex y dejar de exportar petróleo crudo. Francamente, creo que hay que hacer un análisis de negocio donde se le muestre que donde estamos teniendo utilidades de 20 veces el costo de producción es en la exportación de petróleo crudo y en la refinación se pierde dinero. Realmente, el negocio de la refinación es muy, muy complicado y más si lo queremos hacer bajo los parámetros usuales de Pemex, donde por el elevado grado de sindicalización tengo que meter a la refinería mucha mano de obra. Ya la refinación de petróleo no se hace así en el mundo. Ya son negocios de mucha escala, enteramente automatizados, con poco personal y esos son los poquitos que son eficientes. De hecho, pues están cerrando refinerías en todo el mundo. Entonces, esa parte me cuesta un poco de trabajo porque siento que no nos salen las cuentas fiscales. Creo que en la propuesta del licenciado López Obrador también hay cierto populismo en el tipo de dádivas que estaría dispuesto a dar a grupos diversos de desprotegidos de nuestra sociedad, lo cual revela que el hombre tiene un buen corazón pero que no está siendo sensato a la hora de hacer los números. Francamente, no creo que haya ninguna base fiscal estable para poder instrumentar las propuestas del licenciado López Obrador y eso me preocupa enormemente. En el caso del licenciado Peña Nieto, hay una serie de propuestas relativas a el mejoramiento de la competitividad del país. Algunas de ellas me parecen muy pertinentes. Él habla de una inversión muy fuerte en capital humano, en investigación y desarrollo, lo cual creo que tiene todo el sentido del mundo. Me preocupa un poco la visión que tiene en temas de agricultura, por ejemplo, donde siento que está construido su discurso para darle gusto a grupos de interés adentro del PRI como la CNC. Francamente, también entiendo el argumento que él da en ese tema de que hay que seguir los lineamientos de la FAO y que el país no no deje de producir al menos el 75% de los alimentos que consume. Pero también la realidad es que México no es ningún vergel. México es un país con muchos retos para poder hacer una agricultura realmente productiva. ¿Y sobre las propuestas de Josefina Vázquez Mota y Gabriel Cuadri? En el caso de la licenciada Vázquez Mota, lo que veo es una mezcolanza de cosas. Francamente, me es difícil discernir una política económica concreta a partir de lo mucho que ha prometido y que ha dicho. Francamente, creo que lo que está tratando es de igualar las ofertas electorales de sus otros contendientes y no está llegando enormemente al electorado específicamente en qué va a ser para distintas cosas. Ahí hay incluso propuestas relativamente contradictorias. Hay en Peña y Vázquez Mota una importante competencia por el modelo de universalización de la seguridad social, que yo creo que es el tema. Yo creo que es uno de los problemas más importantes que México va a tener que enfrentar en los próximos 10 años. Y de hecho, me parece muy sensato que casi todo lo que tiene que ver en la campaña de Peña con pobreza lo mandan a esta universalización de la seguridad social porque creo que no les va a alcanzar el dinero para nada más. Esto puede costar 7 u 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto por año. Ya en este momento, el caos que tenemos entre el Seguro Popular, el IMSS, los distintos institutos de salud nos está costando alrededor de 8 puntos porcentuales del PIB. Y realmente esto lo que implica es reconocer la quiebra del sistema de pensiones del IMSS, reconocer la quiebra del Seguro Médico del IMSS, empezar a dispersar algunos de los riesgos que están como una olla expresa dentro del IMSS y que pueden realmente generarnos un riesgo sistémico en todo el sistema financiero, en la economía y empezar a involucrar mucho más a las legislaturas estatales, a los municipios, al sector privado en absorber estos riesgos, en encapsularlos y llevarlos hacia adelante. El caso de Gabriel Cuadri, me gusta mucho el enfoque liberal con el que aproxima sus propuestas. Francamente, no sé qué tan factible sea para él, en el remoto caso de llegar a la presidencia, ponerlas en la práctica porque lo promueve un grupo que no es en lo absoluto liberal. Es quizás el epítome del corporativismo mexicano, el CENTE, y francamente no veo que la cúpula de esa organización, que es la que patrocina de alguna suerte a Nueva Alianza, esté dispuesta a implantar el liberalismo que nos plantea Cuadri en muchas de sus medidas de política económica. Yo creo que en las propuestas de los candidatos están detectando más grupos y clientelas electorales que realmente haciendo propuestas de política económica serias. Las propuestas de política económica serias van a aparecer más una vez que la elección esté concluida. Con imágenes de Jesús Soberanes, reportó para El Financiero TV, Francisco Muceño.